Queridos hermanos, por una tradición muy antigua de la Iglesia, hoy, Viernes Santo, escuchamos y meditamos las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo pronunciadas desde la cruz, desde aquel lugar donde el amor vence a la muerte y al pecado y nos abre a la misericordia de Dios. Dispongámonos, pues, a meditar profundamente este testamento de amor de nuestro Señor Jesucristo. Primera palabra. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Este es el primer acto de amor que Jesús nos quiere dar y nos quiere dejar en la cruz. Perdonar. ¿Cuántas veces nos cuesta perdonar, hermanos? En las Sagradas Escrituras, Jesús, a lo largo de ellas, nos invita, nos exhorta a saber perdonar siempre y a todos, como el Padre hace con nosotros también. Un corazón lleno de compasión y de misericordia no ve las malas intenciones de la otra persona, solamente ve que el acto que hizo está mal. ¿Cuántas veces nosotros somos capaces de actuar así también? El Señor quiere que cada día nos parezcamos más a Él, que nuestro corazón realmente esté lleno de amor, sin esas heridas que no nos dejan caminar con esa libertad para alcanzar esa felicidad por la que Él quiso quedar en la cruz. Padre, perdónales, es una oración de intercesión, una oración de oración, que hace con cada uno de nosotros, y vaya que lo necesitamos. Este Viernes Santo, hermanos, los invito a ustedes y en primer lugar a mí, a que meditemos mucho en esta palabra, para que veamos qué grande es la misericordia que Dios tiene con nosotros, con cada uno, y que nos pide que también nosotros aprendamos a ser misericordiosos con los demás, que podamos quitar de nuestra espalda aquellas taras que no nos dejan caminar hacia Él. Un corazón limpio, un corazón sano, solamente será cuando aprenda a pedir perdón, y cuando también experimente la experiencia de haber sido perdonado. Hermanos, esta primera palabra que nos lleva a nosotros a pedirle al Señor que transforme nuestro corazón de piedra, que muchas veces no nos deja avanzar, no nos deja perdonar. Seguimos pensando quizás en esos rencores, en las venganzas, que no nos deja ser libres. Que nos transforme nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. Segunda palabra. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Este pasaje del Evangelio que nos regala el Señor es maravilloso porque nos recuerda a una realidad que con nosotros como católicos siempre debemos meditar, tener a la vista, tener siempre presente. Y es la esperanza en el perdón y en la misericordia de Dios. Muchas veces podemos poner en duda y tener miedo por nuestras faltas, por nuestros pecados, por nuestras debilidades, que Dios nos puede perdonar. Pero este pasaje del Evangelio nos evidencia que la misericordia de Dios es capaz de llegar hasta el último instante de la vida del hombre. En todos los momentos Dios está dispuesto a abrir las puertas de su corazón para perdonar al hombre y entregarle su misericordia de manera total. No es un camino fácil necesariamente de la misericordia. Veamos la historia de cómo se da hoy esta palabra. Recordemos que está en la cruz el Señor, está rodeado de los dos ladrones y hay un ladrón que le increpa. Si tú eres el Mesías, si tú eres Cristo, sálvanos y sálvate. Pero el otro, aquel ladrón que se arrepiente, aquel ladrón que se hace bueno por su arrepentimiento, le reprocha al otro estas palabras y le dice, no te da vergüenza, nosotros estamos aquí justamente. Él no. Y le dice estas palabras fascinantes y maravillosas al Señor. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando tu reino se instaure. Y aparecen estas palabras que hemos dicho hoy, ¿no? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta respuesta del Señor no es una carta abierta a que uno pueda pecar y pecar y ya al último momento de mi vida arrepentirme. Para nada. Ojo, esa no es la intención del Señor. Hay que luchar todos los días de nuestra vida para aborrecer el pecado, para vivir en gracia, para poder aquilatar cada día más estos dones preciosos que Dios nos da. Todos los días esforzarnos. Pero nunca perder esperanza que ni siquiera en el último instante, a pesar de lo compleja que haya sido nuestra vida, Dios nos puede perdonar. Una vez más lo digo, no es una carta abierta al pecado. Al contrario, es una carta abierta a vivir luchando contra el pecado, pero con la conciencia firme que la misericordia de Dios es siempre más grande. Siempre más grande. Ahora, para que el Señor le haya podido dar estas palabras fascinantes, llenas de misericordia, llenas de esperanza de hoy estarás conmigo en el paraíso, hay un acto previo en el ladrón, el ladrón bueno, como le llama la tradición, y es el arrepentimiento. A mí me gusta usar más la expresión, el ladrón que se arrepiente, porque el otro no se arrepiente. El ladrón que se arrepiente tiene un paso fundamental en el camino de reconciliarse con Dios, de reconciliarse consigo mismo, de reconciliarse con la creación, y es reconocer su pecado y reconocer que la misericordia de Dios, que el poder de Dios es siempre más grande que nuestro pecado. Siempre. El único que puede tocar nuestra miseria sin hacerse daño es Dios. Y eso sucede cuando nosotros nos reconciliamos con Él, por el sacramento de la confesión, por el arrepentimiento auténtico, tal vez en el último momento de nuestra vida, también, o sea, hay este paso, reconocerme pecador, reconocerme necesitado de la misericordia de Dios, pero reconocer sobre todo que Dios tiene la capacidad, el poder, la fuerza y la intención de perdonarme, de perdonarme, de dejar atrás mi deuda, de dejar atrás mi pasado, de darme una oportunidad más. Es una vez más el encuentro entre nuestra miseria con la misericordia de Dios, que nos puede decir en todos los momentos de nuestra vida, hoy estarás conmigo en el paraíso. Por eso, en estos días de Semana Santa, conviene recordar estas palabras, hacer este ejercicio del examen de conciencia, y preguntarnos, entrar en nuestro interior, como lo hizo este hombre en la cruz, junto a Cristo, y qué deuda tengo aún delante de Dios, qué pecado aún arrastro, qué cosa aún no me deja contemplar de manera plena esta misericordia, qué cosa no me dejaría a mí compartir el paraíso con Dios, que es el regalo que me quiere dar siempre y en todo momento. El Señor nos vuelve a decir, hoy estarás conmigo en el paraíso, pero hay un paso previo, y lo vuelvo a decir, la humildad de reconocer nuestro pecado, y la humildad de reconocer la grandeza del poder de Dios, que es capaz de perdonar ese pecado, que es capaz de sanar de nuestras heridas, que es capaz de curar nuestras miserias, que es capaz de curar y tocar nuestros pecados sin hacerse daño, porque Él es el Dios Todopoderoso, el Dios de la misericordia, el Dios del amor, que siempre será más grande que cualquiera de nuestras debilidades. Esta segunda palabra que dice el Señor en la cruz, nos debe llenar de esperanza, de esperanza en que con la gracia de Dios podemos salir del pecado, que con la gracia de Dios podemos salir victoriosos, que así como Cristo en la cruz vence al pecado y a la muerte, también nosotros, con Cristo podemos vencer el pecado de nuestra vida y la muerte. Pidámosle al Señor que una vez más nos mire con misericordia, que nos conceda su gracia, su favor, que tenga esa paciencia que tuvo con este ladrón que se arrepiente y que una vez más nosotros podamos abandonarnos en sus manos misericordiosas para alcanzar perdón. Tercera palabra, Madre, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Ya Jesús nos ha dado su misericordia, nos ha dado su perdón y nos ha dado todo lo que tenía, pero lo más importante, que era su madre, no se lo guardó para él, sino que también nos lo entregó. Y aquí vemos dos cosas importantes. La primera y es un ejemplo para cada uno de nosotros. A pesar de los momentos difíciles que tengamos que pasar en la vida, como Jesús en la cruz, que era cumplir la voluntad de Dios, cuando nosotros tengamos que cumplir la voluntad de Dios, tenemos que cumplirla hasta el final, a pesar de lo doloroso que pueda ser. En la época de los judíos, la persona que iba a morir, si era hijo único o si era el hijo mayor, le encargaba al hermano menor o le encargaba a algún pariente cercano a la madre, a la que quedaba sola. Jesús en el sufrimiento siguió cumpliendo la ley. Así nosotros también, en los momentos difíciles de nuestra vida, en los momentos más dolorosos, Jesús te enseña que sigas cumpliendo con amor la voluntad de Dios. A pesar de que te pueda causar mucho sufrimiento, Dios no te deja solo. Te lo da todo. Y ese darte todo implica que tú también renuncies. Esa es la renuncia más grande que pudo haber hecho Jesucristo. No dejó solo a su madre, sino que nos la entregó a nosotros. Y por otro lado, en esta entrega, no es solamente que Dios o Jesús entrega, nos entrega a su madre María, sino que también nosotros somos entregados a ella, representados en Juan. A Juan, el discípulo amado, le encargó cuidar a María. Y a ti, hoy, en este día de meditación, en este día de dolor, en este día de... en el que estamos sufriendo todos por la muerte de nuestro Señor, Él te sigue diciendo, cuida a mi madre, no la abandones, porque el dolor más grande también lo vivió ella. Sé tú como ese discípulo amado que acogió a María en su casa y la cuidó. Y ese cuidar implica que te encomiendes a ella, que reces con ella, coge tu rosario y pídele a ella que te cuide, porque ella, en el dolor, también te va a sostener. María es nuestra primera madre, que no sólo en las alegrías como en el nacimiento del Señor, sino también en las tristezas, será la que te sostenga, será la que te lleve al corazón de su Hijo, será la que te lleve a los pies en la cruz para decirte y para recordarte que Dios te sigue amando. En este tiempo de meditación, en este tiempo de sufrimiento, por todo lo que estamos viviendo en este contexto actual, María sigue siendo ese corazón que no deja de amar, que no deja de amarnos. Ama tú también a María como tu madre, la madre que Jesús quiso para ti. No la merecemos. Tal vez hubiera sido suficiente que Dios nos perdone nuestros pecados. Pero Dios no se guardó nada para sí. Jesús no se guardó nada para sí. Y a pesar de que no la merezcamos lo suficiente, démosle gracias a Dios por tan hermoso regalo, sobre todo en ese momento de dolor. Cuarta palabra, el oí, el oí, el oí, la más sabatani, que significa Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Nuestro Señor Jesucristo en este momento llega tal vez a la cumbre del dolor, a la cumbre del sufrimiento, a la cumbre de la tristeza. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás lejos de mi clamor y mis gemidos? Te invoco de día y no respondes, de noche y no encuentro descanso. Y sin embargo, tú eres el santo que reinas entre alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron salvados, confiaron en ti y no quedaron defraudados. El salmo continúa. Prácticamente es lo mismo, un momento en donde explica dolor y luego explica salvación. Por eso, hermanos, quiero hablarle de tres ideas en torno a este salmo y en torno a esta cuarta palabra. Dice el salmo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás lejos de mi clamor y mis gemidos? Estos primeros versículos nos hablan de la oración. El Señor en este momento, como les decía, tan profundamente triste, ora y nos enseña a nosotros, hermanos, a orar en los momentos de dificultad, en los momentos en los que nos encontremos terriblemente tristes, deprimidos. Todos tenemos esos momentos. Nadie se libra de esos momentos. Y por eso, el Señor nos dice en la cruz, ora, ora, ora cuando estés llorando, ora cuando tengas dudas, ora cuando no sepas qué hacer, ora cuando pienses que el mal va a ganar, ora cuando la esperanza haya sido perdida, ora. A mí siempre me quedó marcada una idea de un sacerdote francés francés cuando hablaba de la misa que decía que la misa es la oración perfecta. Por eso, hermano, hermana, te invito a orar, especialmente en el encuentro con Cristo en la misa dominical. no dejes de ir el domingo a misa porque es el momento en el que el Señor se pone ante ti y te dice aquí estoy, te escucho, te amo. Entonces, esa ayuda de nosotros tenemos que decir Señor, pienso, me parece que me has abandonado, pero sé que no, háblame. eso en primer lugar. En segundo lugar, y partiendo del Salmo también, que nos dice que dice un poquito más abajo de lo que yo había leído, pero yo soy un gusano, no un hombre, la gente me escarnece y el pueblo me desprecia, los que me ven se burlan de mí y hacen una mueca y mueven la cabeza diciendo, supuestamente confío en el Señor que Él lo salve. Hermanos, el mal existe. El mal tal vez en la naturaleza, como los momentos terremotos, erupciones, tantas cosas que suceden. El mal también existe en el hombre. Nosotros nos atacamos a nosotros mismos y a veces nos destruimos, nos matamos. Y sí, el mal existe, pero la pregunta es, si el mal existe, ¿existe Dios? Y podríamos volver a decir lo que dice el Señor, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Como si el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios dijera, dijera, perdón, ¿estás? ¿existes? ¿cuántas veces nos ha pasado eso a nosotros hermanos? ¿cuántas veces hemos dudado? y es normal porque a veces el dolor es terrible, pero sepamos que como Dios le enseñó a Job en el capítulo 38, que nosotros no podemos ver más allá de lo que en este momento vemos, no podemos ver el futuro, no podemos ver la obra creadora de Dios para más adelante, no, nosotros no somos dioses, Dios sabe qué quiere para nosotros y nos lleva por el camino que Él quiere, a pesar de nuestro pecado que es una desviación de ese camino que Él elige para nosotros. Aunque no es una respuesta al problema del mal, definitivamente el Señor en Job nos enseña a tener paciencia y a decir sí, el dolor existe, pero Dios existe y me dará lo que yo necesito. Y por último hermanos, por último, recordarles también que el Señor en la cruz, en este momento en donde dice Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo que hace es llegar hasta lo más profundo del mal, lo más profundo de la depresión, de la tristeza y nos dice yo he llegado hasta ahí, he llegado hasta donde tú piensas que no hay más abajo que eso, he llegado hasta el dolor más profundo y por eso he dicho Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y con esto te quiero decir, nos dice el Señor, que si yo he llegado es porque quiero acompañarte, que esta Semana santa hermanos sea ese entender que nuestro Señor Jesucristo nos acompaña en la oración y nos acompaña también enseñándonos la paciencia que hay que tener ante el dolor. Que Dios les bendiga. Quinta palabra, tengo sed. Me gustaría comenzar compartiendo con ustedes el pasaje de la escritura en el que Jesús dice esta palabra. Es Juan capítulo 19 versículos del 28 al 29. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido para que se cumpliera la escritura dijo, tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Sujetaron a una rama de hisopo una esponja empapada en vinagre y se le acercaron a la boca. La cuaresma nos ha hablado de conversión. A lo largo de este tiempo las lecturas de la misa nos han gritado arrepentimiento, conversión, cambio de vida, pero sobre todo nos han hablado de la misericordia de Dios. Y leer este pasaje es hermoso porque vemos a un Dios que no se cansa de buscar a su criatura, de salir a su encuentro. Y para llegar Jesús a este momento ha tenido que pasar por humillaciones, por golpes, ha pasado por la flagelación, el camino tan doloroso y largo hacia el Calvario y finalmente la crucifixión. Jesucristo lo había entregado ya absolutamente todo, había derramado toda su sangre, pero sabía que este era el precio por nuestro rescate y por nuestra salvación. ¿Qué más podía hacer ya por nosotros? La respuesta lógica sería nada. Jesús ya no podía hacer absolutamente nada. Sin embargo, Jesús quiere jugar su última carta y por amor a nosotros nos mira desde la cruz y nos dice tengo sed. Pero no es una sed de agua, es una sed de amor, de tu amor, de tu compasión, de tu compañía. y sin embargo cuando este Jesús que está sufriendo en nuestro día a día nos dice dame de beber nosotros ¿qué le damos? Le damos vinagre porque no sabemos valorar ni su sufrimiento ni su amor, no sabemos. Y Jesucristo nos sigue mirando con amor. esta cuaresma, este tiempo y sobre todo estos días, esta Semana Santa, Jesucristo nos pide nuevamente dame de beber, dame de tu compañía, no te alejes de mí. Que estos días realmente sean para cada uno de nosotros una oportunidad para darle de beber a Jesús pero darle de beber de nuestro amor. Sexta palabra, todo está consumado. Jesucristo estando crucificado menciona estas tres palabras. Eleva la mirada al cielo y le dice a su Padre, Padre, todo está consumado, todo lo he cumplido. He redimido al género humano, he redimido a tus hijos, he hecho mi tarea como tú lo querías. Jesucristo se presenta ante su Padre con estas tres palabras como diciendo la misión está cumplida. De hecho, que estas palabras vienen de la traducción del griego que es teletestai y esta palabra hacía referencia a la antigüedad cuando un arquitecto entregaba una obra o cuando un siervo iba donde su amo y cumplía algo y ellos decían teletestai, he cumplido esto, lo he hecho y no solo lo he hecho sino que lo he terminado. Y en Jesucristo vemos esta frase, esta palabra lo he cumplido y no solo lo he cumplido, lo he hecho y lo he hecho bien. He llegado al fin, a la finalidad. Y esto, hermanos, es algo que nosotros debemos meditar. Nosotros, ¿cómo vamos avanzando en la vida? Vamos avanzando en los años, en nuestro tiempo aquí en la tierra y realmente estamos cumpliendo lo que Dios nos pide, realmente estamos avanzando para decirle al Señor teletestai, de hecho, he cumplido lo que me hace el encargado y estoy avanzando. San Pablo, en su carta a los corintios menciona el estadio y los corredores, cómo uno tiene que apuntar a la corona de gloria, cómo uno tiene que ganar esa carrera, cómo está nuestra carrera, ¿estamos realmente avanzando hacia ese fin? ¿Estamos avanzando a esa corona de gloria? ¿Qué nos estamos guardando? ¿Por qué no cumplimos el fin al cual hemos venido a la tierra? Amar a Dios. ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿En qué nos estamos aferrando? ¿En qué estamos guardando nuestra caja fuerte? Yo como religioso, ustedes como padres de familia, hijos, ¿qué nos estamos guardando que no estamos avanzando? Al final de nuestra vida seremos llamados, estaremos ante Dios y Él nos preguntará, ¿cumpliste lo que yo te pedí? ¿Cumpliste? ¿Seguiste a mi Hijo? Entonces, hermanos, que estas palabras de Jesucristo nos hagan tener en cuenta que tenemos que cumplir este fin, estar frente al Señor y decir, Señor, téletestai, he cumplido, estoy aquí y te voy a seguir toda mi vida. Te amo por encima de todas las cosas y creo que merezco estar en tu reino. Que Dios los bendiga. Séptima palabra En tus manos encomiendo mi espíritu. Esta palabra dicha por nuestro Señor aparece en el Evangelio de Lucas y expresa la absoluta confianza de Jesús de haber cumplido su misión y de poder volver ya al Padre. No es la frase de un derrotado, sino la del triunfador que cruza victorioso la meta. Esta frase es parte de un salmo, el salmo 31, que al igual que en la cuarta palabra, aquí Jesús quiere expresar todo lo que aquel salmo expresa. Voy a referirme al párrafo en el que Jesús hace relación cuando dice En tus manos encomiendo mi espíritu. Este salmo 31 dice A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado, sé la roca de mi refugio, sácame de la red que me han tendido porque tú eres mi amparo, en tus manos encomiendo mi espíritu, tú, el Dios leal, me librarás. Él, Jesús, ha venido con una misión dada por el Padre, salvar a los hombres, porque esa era la voluntad del Padre desde que Adán y Eva fallaron con el pecado original. Y en varios momentos del Evangelio encontramos referencias a esta misión. Por ejemplo, cuando Jesús estaba en Getsemaní, en la que, aún sintiendo en su parte humana el temor de lo que tenía que acontecer durante la pasión, le dice al Señor que no se haga mi voluntad sino la tuya, Padre. Luego, también, cuando a los apóstoles un momento antes cuando les anuncia que va a pasar por la pasión para la salvación de todos, les dice, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre, yo no he venido a hacer mi voluntad sino la de Aquel que me ha enviado. Luego, también, en otro momento, cuando conversaba con sus apóstoles en la última cena, dice, ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Para esta hora, yo he venido. Él era muy consciente en todo momento que su misión debía culminar con la entrega de su vida por la salvación de todos. Pero hay un pasaje especialmente importante que aparece en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan cuando Jesús dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado, dice el Hijo del Hombre, para que todos sean salvados. Haciendo referencia a un pasaje del Antiguo Testamento en el que cuando las serpientes venenosas mordían a los judíos en el desierto, el Señor le ordenó a Moisés hacer una serpiente de bronce para que todo aquel que la mire quede curado. Esto es una figuración de lo que Cristo iba a hacer después porque la serpiente representa el pecado y la mordida cuando nosotros somos tentados y caemos en ese pecado y somos envenenados mortalmente por Él. Cristo es elevado en forma de serpiente ¿por qué? Porque Él asume nuestros pecados y paga por nuestros pecados. Él se hace pecado por nosotros. Para cumplir la misión del Padre Él tenía que asumir los pecados y a partir de allí todos los que miramos la cruz quedamos sanados de nuestro pecado. Por eso miremos a Cristo crucificado hermanos como el momento del triunfo de Dios sobre el pecado y la muerte y como el momento en el que nos da la prueba más grande de su amor. Miremos la cruz como la fuente de gracia y misericordia a la que podemos acudir confiadamente como dice la carta a los hebreos en su capítulo 4 dice acerquémonos confiadamente a este trono de gracia para alcanzar en ella misericordia y que la misericordia de Dios en este tiempo santo sea el eje de nuestra oración de nuestra meditación que nadie se sienta excluido del perdón de Dios porque Él ya pagó por nosotros. Esto no quiere decir que no sigamos siendo tentados esto quiere decir que si nos abrazamos a la cruz y si nos beneficiamos de la fuerza de esa cruz podemos vencer el pecado cualquier tentación cualquier lucha se puede vencer de la mano de Cristo que ha vencido al pecado clavado en la cruz finalmente también nosotros hermanos cuando estemos en momentos de oscuridad de incertidumbre digamos como Cristo Padre en tus manos encomiendo mi espíritu que es otra manera de decirle Señor no entiendo lo que me pasa incluso podemos decirle con sinceridad no me agrada lo que me pasa pero confío en ti en ti pongo mi vida en tus manos entrego mi espíritu yo sé que me has sacado de muchas cosas me has dado muestras de que me has ayudado muchas veces sé que esta esta vez también lo harás en tus manos encomiendo mi espíritu no olvidemos que si somos capaces de subir a la cruz y morir con él también resucitaremos con él terminamos esta meditación de las siete palabras de nuestro Señor en la cruz dando gracias a Dios y pidiéndole que podamos tener la fortaleza de encarnarlas en nuestra vida que el Señor les bendiga en la cruz de la cruz de la cruz